Partillano, porta mi vida, oh bella chao, bella chao, 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 partillano, porta mi vida, se me sento y me oí, me sello bollo, chao, partillano, oh bella chao, bella chao, 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 me sello bollo, chao, partillano, tu mi que dice, ven. Partillano, porta mi vida, oh bella chao, bella chao, 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 partillano, porta mi vida, se me sento y me oí, me sello bollo, chao, partillano, oh bella chao, bella chao, 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 me sello bollo, chao, partillano, tu mi que dice, ven. therechao, chao, 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 chao. CiudadALIaga-